le dije así como estaba haciendo cosas como que es normal y de repente que uno no conteste que anda esa gente que jura que uno tiene que la prioridad número uno es contestar el teléfono a esa persona porque justo te habló cuando él quiso, así como uno tiene miles que hacer, de repente está ahí pensando mil y yo creo que uno debería estar feliz como cuando vea a la persona así en persona, como es más valioso que estar hablando todo el rato por whatsapp y esas weas como, bueno igual cuando me gusta alguien yo hablo todo el rato sí, pero no a la toxicidad no sabes si la persona está ocupada y no le ha respondido como, tranquilo así como tenés tu vida, tus weas no necesariamente está con otra persona haciendo algo malo o en la noche me hablaba y me conté que hiciste que se yo, pero no, 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 no weas tóxicas, no aparte que igual es rico echarse de menos creo yo sí cuando uno se echa de menos es como después es como más intenso todo creo yo sí, hay que extrañarse por eso ahora no voy a responderle más hasta después de la fiesta patria voy a estar una semana sin hablarle a ver si me extraña no gente saquen esas conductas tóxicas de ustedes identifíquenlas y rompan ese patrón de toxicidad quiero agradecer a la gente igual que estuvo que ha estado conectada todo el día yo con nosotros y contarles que nosotros tenemos programa lunes, miércoles y viernes normalmente de 5 a 7 de la tarde claro este viernes no vamos a tener porque obviamente son fiestas patria pero el miércoles vamos a tener un especial de fiestas patria la marina va a estar de china yo voy a estar de guaso con chupaya vamos a bailar unas cuequitas vamos a jugar el palo encebado de cachai poníamos un palo aquí sí, para que estén atentes sí, se conecten con nosotros ese día va a estar tatancito así que va a estar tatancito y vamos a tener un invitado sorpresa sí, porque el Nico está en los sures sí qué rico el sur sí, la va a pasar de pan allá qué rico ese aire qué bacán ese aire limpio tanto verde es bacán sí así que ¿hay alguna parte favorita tuya del sur de Chile? ¿conocés alguna parte que te guste mucho? Puerto Varas ya, sí, es bonito me gusta mucho Puerto Varas Cochamó Cochamó años que no voy a Cochamó Cochamó es tan lindo, man creo que fui muy chico la última vez que fui hermoso yo fui así como antes de la pandemia el verano antes de la pandemia fui para allá y nos quedábamos como en una cabañita como arriba de un cerro y bueno es que era otra hueá qué rico fue otra hueá otra hueá es que es muy lindo y tranquilo como que hay como dos personas en ese pueblo como que viven dos almas es que literal yo les voy a dar un dato a la gente siempre hay yo he viajado mucho he tenido la oportunidad de conocer casi todo Chile y dentro de eso hay veces que he viajado como a pueblos ¿cachai? solito así como un fin de semana detox por así decirlo estando en el sur obviamente ya con mi familia porque tengo familia en el sur y bueno créeme que en los pueblos que son muy chicos los hoteles tienen buenos hoteles y es todo tan barato es muy diferente ir a una zona demasiado turística como Pucón que por ejemplo es muy bonita pero es muy caro pero bueno hay pueblos alrededor que tenéis la misma naturaleza tenéis el mismo ambiente ¿cachai? y bueno de verdad que es como menos de la mitad así de lo que podéis pagar ahí ¿vieron? así que va alrededor sí a mí me gustó Caleta Puerto Varas allí yo conocí a Bubu Stewart no sé si saben quién es Bubu Stewart en Puerto Varas es un actor salía en bueno en Crepúsculo ¿qué? ha salido en ¿cuál es? era el lobo pero el como el chinito ese que es bonito ya sí que es muy guapo ya la verdad es que yo ¿estabas ahí? bueno fui a Puerto Varas estábamos como en esa playita que le dicen sí 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 y estábamos tomando un helado y habían niños haciendo como parkour ya como que eran siendo piruetas en la arena muy cool y de repente llega este cabro Bubu 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 y yo así como conche tu madre qué hermoso como que de hecho tengo como no 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 lo reconocí al tiro lo grabé haciendo piruetas porque él se acercó a los cabros andaba con una sí andaba con una traductora y le dijo en inglés así como ay puedo hacer algunas piruetas con usted y se puso a hacer piruetas y yo lo grabé y en el video yo dije así como ay me enamoré weón que quién es que lindo y el weón me miró nos mirábamos yo nerviosa así como wow sabe que existo y de repente escuché a la traductora que le dice Bubu no sé qué más y yo así como wow y lo subí a mi historia y toda la gente le dije weón estoy enamorada muy lindo la weón y la gente weón es Bubu Stewart qué mierda pídele una foto y yo así como se fue yo me muero yo me muero lo busqué por todo Puerto Varas para volver a pedirle una foto la weón es que weón hice que mis seguidores como que le comentaran así como mi Instagram pero weón me siguió de vuelta hasta el día de hoy me sigue me está llueviando me gusta como a mis videos y weón es como bubu jamás te olvidaré siempre en el Cora siempre en el Cora pero muy bonito el cabro así que ahí lo conocí en Puerto Varas y fue muy chistoso cuando la gente empezó como weón ese weón salía en crepúsculo ah brígido fue una buena experiencia y le mandé un mensaje y le dije como que me había gustado mucho lo humilde que era porque se sentó ahí con todo nos saludó se puso los zapatos al lado mío se sentó al lado mío le sentiste el perfume o no le sentiste el perfume era como olera el cielo así que esa es mi historia random weón cuando hacía bubu steward weón que brígido hay muchas personas que le han pasado que hay artistas que vienen de repente así muy de la nada él andaba turisteando es que Chile igual es un país demasiado atractivo yo creo para sobre todo para la gente de Europa o para arriba somos la última chupa del mate partiendo por eso como el fin del mundo así nos llaman en muchos lugares y lo otro es que hay paisajes que uno piensa que son de afuera y nos tenemos nosotros aquí sí poe entonces eso es muy atractivo es muy lindo Chile sí andaba andaba turisteando cada parte él hace fotos entonces como que es perfecto perfecto pa' mí o pa' ti pa' ti papas casadas somos papas casadas pa' ti pa' ti pa' la Connie la Connie la Connie ataca así que esa es mi historia creo que ha sido el único es que es muy famoso como que creo que ha sido como el único como que he visto que salga de una película que salga de una película así po' y hay una saga completa crepúsculo por menos menos también sale en esta hueá que son como los hijos de los de los ay de los malos de las películas de los villanos como descendiente esa en esa sale en descendiente no la he visto creo y cuál es en descendiente el chinito pues ya dijo pues ya se los voy a mostrar bu bu steward y me respondió el mensaje y todo respondió y todo sí él es bubu steward ¿cómo es su instagram? su arroba es b-o-o-b-o-o él ay él y el abo es muy guapo muy lindo muy random muy random random la vida ¿cómo es? y yo no le pedí foto la vida ¿cómo no la reconociste? yo dije yo sentía que lo conocía ah sí yo lo vi y dije como uy siento que lo conozco hueón de donde sí la había visto desde chica remesa la gente como hueón que eres estúpida y yo grabándolo solo porque pensé que era un hueón bonito que hacía como arte marcial arte marcial y lo grabé todavía tesoro ese video lo tengo ahí guardado por siempre por siempre cuando estaba haciendo parkour ¿y ustedes conocen algún famoso? ¿han conocido o no han conocido un famoso? ¿tú sí? sí por el pancho pero así como importantes como grandes importantes bueno don francisco tiene estrella en hollywood ya cachá partamos de esa base no oí sí trabajé varios años en teletón en el show que hacen en vivo porque es un show claro lo dejo claro no están vivos separados ¿y cómo se llama? trabajé harto tiempo ahí entonces tuve bastante cercanía como de poder conocerlo ya y trabajar como con su equipo y toda la verdad pero así como es que de farándula chilena conozco mucho sí igual animadores trabajé con animadores de tele con actores que no lo siento como famoso a los chilenos artistas musicales igual porque trabajé con varios Denise, Cami no sé entonces como que en ese sentido chileno como que muchos pero de afuera yo creo que en las alfombras rojas del festival de viña tuve la oportunidad de poder conocer a varias personas que eran como invitadas que venían de afuera por ejemplo Diego Boneta ay qué lindo es Diego Boneta Diego Boneta sabéis que era increíble yo estaba acompañando a varias animadoras para qué decir nombres no pero estaba Diana la María Luisa Godoy que ahora es la animadora oficial del festival y entre otras y sabéis que todas se morían por sacarse fotos con él bueno era impresionante que Diego Boneta Diego Boneta él en qué serie salía ese hueón estuvo en RBD ya sí en la versión mexicana que se hizo muy famosa y ahora último estaba Luis Miguel interpretando a Luis Miguel verdad ¿cachai? verdad él igual es bonito muy guapo no increíble porque más encima andaba como con sus propios guardaespaldas y era como el broche de oro de ese festival era como el más importante ¿cachai? andaba con una chilena que en ese tiempo estaban pololeando la hija de la Carolina Reyes ¿cómo se llama la? ella ¿la Maite? la Maite Rodríguez sí la Maite Rodríguez ah verdad miren la tenía ahí guardadita la tenía guardadita así que Diego Boneta sí y no sé a ver tendría que hacer memoria como si conozco a alguien más así como internacional cantante sí porque he trabajado con artistas internacionales pero así como famosos de Hollywood o cosas así no sé yo conocí a una espera te dejo a quien cuente lo está buscando espera es que no quiero equivocarme a Lil Wayne ¿de verdad? en la disco ¿a quién? a Lil Wayne ¿quién es? es un trapero ah no lo cacho bueno pero lo vi o sea como fumando pitos como con sus amigos estábamos en el VIP y él estábamos en la otra parte del VIP fumando pitos así vi a varios pero no me acercaba así como siento que no hay que invadir el espacio no sé si vieron vieron gente como cuando vino Luisito Comunica ahora hace poco vino hace como un par de meses y ahí como bueno era como estar en el extranjero esa hueá así como tú veis el blog que hizo ahora y yo dije Juan ¿por qué vino a Chile? ¿por qué mierda no estuvo en el sur y se quedó allá? porque tú ya está en Santiago y en Plaza de Armas como tú veis 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 el blog él muestra Dubai muestra un lugar así y como Plaza de Armas y él así como esta es la Plaza de Armas de Chile y yo ay la hueá fea un lugar marrano el que puede ir como lo llevaron a Viña a Pucona a lugares o a las torres del Paine pero ya solo a las torres aparte yo lo único que pensaba es como te imaginas y le roban las cámaras mientras va grabando a lo mejor no tenía más presupuesto fue hasta la moneda tuvo dentro de la moneda pero hay un video de Luisito donde está como comiéndose un completo y graban como para lado estaba toda la gente viéndolo comer o sea yo decía como que paja ser él y comer y yo me imagino yo fuera famosa como él yo comiendo completo y la gente mirándome y yo así como si me cae algo en el diente o si se me cae la hueá ni siquiera puedes decir como está malo está rico y toda la gente grabándolo entonces yo no entiendo siento que es como invasivo es como inhumano como hacer esa hueá yo creo que igual va de la actitud de lo que estábamos comenzando recién porque hay gente que es muy consciente de que a lo mejor va a ser la única oportunidad y ahí aprovechan un poco pero yo creo que aún así pero esperáis al lado hasta que termines de comer no lo veis comer así como y de verdad que me ha pasado estando cenando con artistas de repente te encontré y obviamente compartí aviones con aviones normales comerciales normal y hoteles normal donde cualquier persona puede entrar y cualquier persona puede cenar y vaya a restaurar igual cosas así y obviamente a la gente le llama la atención pero yo siempre siento que hay momentos y momentos si estáis cenando y estáis comiendo no te cuesta nada esperarte media hora más o 45 minutos que termine de comer que se pare y que cuando se pare lo agarrí y le caí hoy una foto porque por lo general los artistas nunca te van a decir que no a no ser que ya están en chatos están en todo su derecho a decirte que no también porque hay gente que como una foto no como que divo no weón te imagina y te vieran fotos todos los días de tu vida y tuvieras camarógrafos siempre ahí mirándote comer siguiéndote como Justin Bieber me imagino ese weón cuando sale a comer como horrible es horrible porque tenés que pensar que como cualquier persona tenés días buenos tenés días malos tenés días que querías arreglarte y otros días que no querías arreglarte ¿cachai? chico guapo querés ponerte la primera guaya que en VIA y no sé y ese tipo de personas no pueden tener ese tipo de tranquilidad ¿cachai? como que ese es el precio al final de la fama real ¿cachai? tener que la otra día estaba conversando esto tener que cumplirle con tu presencia a otras personas porque estáis como obligados ¿cachai? brígido igual igual depende de la gente porque yo igual fui al concierto del Guosito y me quedé para conocerla porque yo quería una foto con el Po y salió el manager dijo yo hago una fila solo las fotos no voy a firmar nada no hagan nada fuera de lo común porque se va ¿cachai? y yo full feliz me saqué la foto y me fui o sea no es como nada más y aparte no había ni gente bueno hay momentos y momentos igual ¿cachai? eso es una buena técnica ojo para toda la gente que le gustaría conciertos no pasa tanto en el Movistar Arena pero si pasa por ejemplo en Caupolicán si pasa en teatros ¿cachai? en otro tipo de teatro que el artista siempre sale al final entonces la gente tiende a irse al tiro como ya me voy me voy bueno se va la gente y por lo general los artistas tienen o una salida de frente o una salida por atrás del teatro y aún así la gente sabe que si hay una puerta de atrás obvio que va a salir por atrás ni cagando va a salir por adelante pero la gente en verdad siempre pasa que hay como 5 o 6 personas que salieron y dispararon y esperaron 15 minutos más que se terminan de ir de la gente se fueron para atrás calladitos y atrás sale el artista y el artista no te va a decir que no se saca la foto podéis compartir unos segundos con él por último no sé palparlo un abracito un te admiro mucho pero sí que bacán siempre pasa eso ojalá Justin hubiese hecho algo así ni cargarme se van no porque ellos van con una ¿cómo se llama? como con una comitiva porque van como 3 camionetas para que nadie encache en qué camioneta van van escoltados por los pacos igual depende como la magnitud del artista cuánta gente mueve también sí obviamente ahora está Demi Lovato acá ¿quién es? ¡ah! ¿quién es? this is me this is me I'm exactly where I'm nunca me gustó sí la cacho pero nunca me gustó pero ahora ahora está acá porque hay gente esperando a que baje en el hotel está difícil gente entienda que los hoteles son para descansar la gente hace gira a ver voy a explicarle una cosa que a lo mejor la gente no sabe cuando un artista está de gira las giras son continuas no es como que tengan días de descanso entonces por lo general uno llega ese día al lugar o sea al país ya llegáis al país te vayas al hotel dejáis tus cosas en Doran por lo general tenéis pruebas de sonido a donde tenéis que tocar ¿cachai? vuelves al hotel para ducharte para descansar para cambiarte cenar e irte al show termina el show tú vuelves al hotel a las 12 no sé qué a las 8 de la mañana tú tenías el primer vuelo para seguir viajando y al otro día es lo mismo entonces es ahí donde la gente como que de repente no sabe o no entiende que bueno cuando están en el hotel realmente es como son los pequeños minutos que tú tenís como para estar echado en una cama invasivos invasivos así que gente salgan de ahí dejen descansar a la pobre Demi lo paro Demi lo paro yo creo que el hecho de estar no es preocupante el hecho es cuando meten bulla porque yo creo que el artista siempre va a saber que hay gente afuera siempre le van a comunicar oye Deni no sé hay 20 hay 40 hay 100 ese número siempre se maneja pero de ahí a que estén gritando para el lado a donde está la ventana del artista ya es otro tema sean responsables si quieren un buen concierto igual la Dua Lipa ¿cuándo llega? ¿cuándo llegará? llega al mismo día creo ¿al mismo día? sí ay que pesa es que están con gira pues están haciendo lo que te estoy explicando yo pues como día show concierto al otro día me voy y sigo viajando día show concierto qué brígido qué agotador el viajar te agota caleta subirte a un avión esa es la cuestión subirte a un avión esperar bueno no sé si viajar con jet privado eso estaba pensando ellos deben tener como jet privado yo creo que sí por la magnitud de artista por lo mismo porque mueve mucha gente lo arriendan pueden arrendarlo claro tienen arriendo como el hueón este el estafador de Tinder él lo arrendaba como el otro día leí que le querían pasar una tremenda multa a a Netflix no a Taylor Swift porque ella tiene su propio jet privado y dentro de los vuelos internacionales su jet era el que tenía más vuelos realizados dentro de un año y obviamente salieron a defenderse de su manager diciendo que ella no viajaba todos los días a ninguna parte sino que arrendaba su propio jet a otros artistas que necesitaban y que por eso el jet pasaba en uso pero no era porque la buena ah ya voy a comprar el pan subo al jet se me antojó pastas en Francia vamos a comer a Francia igual tienes que tener un jet y puedes irte a cualquier parte pero igual esa hueá se maneja como con permisos igual tenés que tener un permiso para poder despegar el avión tu visa igual tiene que estar al día tenés que viajar con pasaporte el trámite de hacer el check-in es como lo que te evita y al fin y al cabo y la comodidad de que estés viajando con tu equipo ah me voy a comprar uno entonces no se diga más es que un jet privado esa hueá deben ser más caras que la mierda son muy 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 caras o sea es un avión sí pues es un avión vuela gente eso vuela brígido así que vamos a ir a buscar a la Dua Lipa oye los dejamos más que invitados para el día miércoles al capítulo especial de fiestas patrias lo vamos a dar podríamos hacer unos terremotos sí eso estaba pensando yo que hagamos unos terremotos así me saco los terremotos para que ustedes se preparen y también tengan terremotos en la casa su picoteo vamos a tirar payas es pésima para esa hueá no puedo el día del hoyo aro 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 brindo brindo dijo el guaso ¿por qué no venga preso para que se cuan choripam? oye a la gente que está conectada y que estuvo conectada durante esta transmisión darle las gracias gracias por acompañarnos si pueden denle me gusta a esta transmisión y suscríbanse suscríbanse eso nos vemos el miércoles vamos a pasarlo increíble y aquí vamos a estar con Tatán y un invitado especial nos vemos los quiero que tengan buen lunes lunes eso muchísimas gracias por ver este nuevo video si te gustó nuestro contenido suscríbete así no te perderás y podrás escucharnos y vernos cuando y donde tú quieras gracias 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 por ver el video.